Esto no es radio por 99.10 Bien, y venimos ahora en este jueves fantástico con dos personas que nosotros... Pregunté lo de la carne porque aquí ustedes guardan carne aquí, ¿verdad? Este es el frío del diablo. Hoy es un día de mucha alegría para nosotros porque tenemos en cabina a dos personas muy queridas por toda la familia dominicana. Con nosotros, Boruga y Nali Peña. ¿Qué hay que...? Ella no lo sabe, pero en este edificio la conocemos como la mamá de Yulay. ¿Tú conoces a Yulay? ¡Ay, claro! Yulay es mi amiga. ¿Tú reconoces a maternidad? No, para nada. Yo estaba... Yo la tuve de tres años, a Yulay. No es posible. Mano negra, el titular, nadie llamaría a Yulay. Con lo de los apellidos con I. Pero yo estaba ahí en una reunión... Y me he explotado de la risa y se lo puse. A diferencia de otro apellido con I, sin ti, sin acento y con acento. Pero es verdad. Claro. Los Rainieri... Pero espérate, es una realidad, ¿no es una realidad? Sí, va. Hasta la pronunciación es diferente hoy. Rainieri, Michini, Bonetti... No, que hay que cambiar hasta la boca. Marrancini. ¿Cuándo decís marrancini? ¿Y lo que son con acento? Turbí. ¿Verdad? Ubrí. Ubrí. Turbí. Turbí. Sí, es verdad, es diferente. ¿En qué están ustedes? Cuéntenos. ¿En qué están ustedes en este momento? Ah, tenemos. Sacamos a esta señora de la gaveta. ¿A este Pokémon? Sí, ¿no? ¿Otra vez? Mi comadre y yo nos juntamos para llevarle a la gente lo que tanto le gusta, que es reírse. Ay, pero de cosas buenas, porque ahora hay una cosa... Pues eso lo dijo usted, pues si lo digo yo me acaban. Pues lo digo responsablemente, porque ahora hay una balsa de delincuentes. Sigo, ¿verdad? Una balsa de delincuentes, sin cultura, sin educación. Oye, hasta lo está buscando la policía para meter los precios y ellos haciendo chistes. ¿A quién? Ay, Dios. Sí, hay uno ahí, el de la Cerebé. Humor verdadero. Dame la cuenta mía, por favor. Yo me voy aquí para dame la cuenta. Esto es humor verdadero. ¿Ustedes viven en la Florida? Sí. ¿Y son vecinos? ¿Se juntan, se visitan? Ahora sí. Se mudaron cerca. Se pasan platos allá de comida. No. Porque en Miami todo es lejos. Allá sobra. Y en Orlando. Y en Orlando. ¿Ustedes viven en Orlando? Sí, no hay ni se mudó por Orlando ahora. Yo tengo cinco años en Orlando. Sé casi seis años en Orlando. Hay que ver que... La señora tiene 19 años. Hasta las orejas de Mickey Mouse o lejos una de otras. Es que es liado. Todo queda lejos. Hay como una especie de fenómeno de la generación de ustedes que creó una especie de éxodo que se fue Julie, se fueron ustedes, se fue Cecilia. ¿Cómo que por qué se fue? No, cada uno tiene una razón diferente. No, yo no sé lo de ella, pero... Pero lo tuyo, por ejemplo, ¿por qué se fueron ustedes dos? Bueno, ella se fue por un... ¿Usted se picó? Sí. Ella se fue por una vaina y otra y por otra. No, no es la misma vaina. Todo por razones. No, no es la misma vaina. Una vaina. Una vaina. Y con todas las comedias que están grabadas. Señores, hay comedia de 1980. Y hay que reconocer que ustedes son la gran vaina. Estamos hablando de 44 años. Y tienen una reflexión al día de hoy. No, tú notabas que notabas. No, yo no. No, Nani no cumplió los 40 años. No, Nani nace después del 85 con la Guerra de Papeletos. Del kilómetro. Exacto. No, mucha chica. Del kilómetro. Pero, Nani no es solo que el público los mantiene vigentes, sino que el trabajo que ustedes realizaron es lo que mantiene la vigencia. Porque como está mencionando el gurú... La calidad trasciende. La calidad trasciende. Oye, eso tiene de mecánico. Eso no, eso... Espera, te casas al gurú. Hablame que tienes días sin venir, por favor. Muchas gracias. No, no, no. Yo quería preguntarles entonces el show que vienen a anunciar. ¿Cuándo es? ¿De qué va? El 14 de febrero. El show humor verdadero. Miércoles. Miércoles. ¿Cómo? En escenario 360. ¿Cuándo es? Sí, señor. ¿Por qué nadie va a salir peleado de ahí? No, al contrario. Al contrario. Al contrario. Tenemos consejo para la pareja. El que va soltero sale casado. Bueno, si aparece... Ah, pues yo voy. Si aparece alguna que está sola. Juan Carlos va solo. Yo voy, yo voy solo. Bueno, pues vete. Y soltero. Claro. Te diviertes. Por eso. Te diviertes. No, esa es la idea de que es un día tan significativo para las parejas y hasta para la familia. Porque es el día del amor. Echar risa ahí. Sí, no. Porque una de las cosas que más une es la risa. La risa de alegría. Ustedes que ven actualizado, bruga. Casi. Ustedes que sí. Ustedes actualizan porque yo te veo activo. Sí, pero no en todas las calles. Te veo activo en las redes. La diferencia que tú ves de los enamoramientos, del proceso de enamoramiento de antes versus el de ahora. Pero bueno, acá. Bueno, ahora con esto, con todo esto, edificio, imagínate una serenata. Oye, bien, usted es de Galilla o tiene que hacerla con un micrófono. Con Bluetooth. Una vez hace muchísimos años. La época es que yo. Para nada. No, es que tú no vas a saber quién es. Si tú miras para abajo. ¿Y cuál es? El delirio. Pero es fajado, boceado, porque tú no puedes cantar de que una canción de Lucho Gatica. No, no, no. Es bajito, sí. Ay, no, no. Es bajito. Y te, canta duro, que no se oye. No, fíjate en las letras de las canciones. Amor mío, tu rostro querido, no sabe guardar secretos de amor. Guau. Y ahora. Y ahora. Eh, 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 hijita. Bueno, bueno, se va a perder. Pilonero, piloneo, piloneo. Oye, sabal. No, y entonces la mujer en el punto G. Y es. Esa, mira, ya está más actualizada que yo. Sí, sí. Sí, porque Elisa, Elisa la mantiene al día. Ni no. Yo le digo a Elisa. Yo le digo a Elisa. Yo le digo a Elisa que tú no sabes eso. Ay, mejor te avirán. ¿Hubieran hecho humor igual en una generación como esta con lo que implica hacer reír a través de las redes sociales hoy día? No, no es lo mismo. El mundo da un giro de 180 grados. ¿Para bien o para mal? En un lado para bien y otro para mal. Porque. Para eso era como cuando salieron las orquestas, las Pocobank. Entonces, tú decís, ¿cómo baila eso? La gente acostumbraba a bailar rollito cristal. Claro. Sí, es verdad. Uy. Y cuando Wilfrido también. Claro. Cuando Johnny también. Y con el tema de la escuelota, en ese momento, cuando salió, era humor porque era imposible que se vieran cosas así. Ahora, la escuelota y esas respuestas son una denuncia porque es una realidad de nosotros. No, pero en el momento que se hizo también era así. Seguimos con los mismos problemas. Seguimos. Era igual. La misma vaina. Y aparte de la escuelota, que lo hablábamos con Ariel, Milton, sobre todo, se encargó de cada semana, por lo menos dos veces a la semana, de llevar una parodia, de canciones que estaban en su momento, cambiarle la letra y poner cosas de lo que estaba pasando. Pero además también estaba el alma de las cosas que ustedes hacían en el show del mediodía. No, pero espérate. Y la política es un arte. Se te cayó la cédula de Juan Carlos. Yo soy el mayor. No, porque él tiene registro electoral. Él no tiene cédula. Él tiene cédula, pero la del librito. Sí, la del librito. Había cédula y registro electoral. Las dos gente más viejas del mundo del espectáculo son Jochi Santos y después yo. Todo lo demás es el más joven. No, porque Jochi es de la edad mía. Jochi es más viejo que yo. Bueno, pues entonces tú y Jochi y yo después. ¿Cuánto usted tiene, Borugá, seis o ocho? Muchísimo. Pila de años. Pila de años. Porque la Jochi tiene casi 70. Sí. Sí. Y yo también. Pero en el alma de las cosas, ustedes también hacían denuncias. No, pero yo no estaba cuando el alma de las cosas. El alma de las cosas es 73. Eso de Freddy. No, no, pero en el show del medio del día se hacía. No, no. Lo hicieron después, pero un poco. Se hizo una que otra vez, incluso. Pues nosotros las ocho. Juan Carlos dice que él sabe más que Borugá. Que él que estaba ahí. Él dice que él no estaba ahí. Sí, sí, sí se hizo. De hecho, también había otra versión de denuncia. Borugá estaba y no se acuerda. Otra, otra, otra denuncia que se hacía que era Doña República. Sí. Que eran denuncias. La república la hacía Jaque. La hacía José Jaque. José Jaque, pero eso muchísimos años después. Sí, pero bueno, dentro de las etapas del show del medio del día. Claro que sí, claro. Que eran denuncias finalmente hoy día. Pero la primera denuncia así fuerte fue la que la gente llama la esquina imaginaria. Sí. Ajá. Que se llamaba la política de muerte. La política que usted te lo mencionó ahorita. Sí, pero que surgió. Eso no fue de que vamos a preparar esta sección. No. Una orquesta que faltó al show del medio día. Y Jaque le dijo a Freddy. Invéntate algo. Invéntense algo ahí. Porque eso era lo bueno de ese grupo. Y dice Freddy, vamos. Y estaba Cuquín, estaba Cecilia, estaba yo. Le damos una entrevista de, por ejemplo, de que subió la carne de pollo. Ya. Y cada uno salía. Se inventaba un nombre. Un sitio de procedencia. Freddy se moría de la risa. O sea que no había un guión. No, no, mi hijo. ¿Qué guión? Y yo creo que Cuquín desarrolló una técnica de inventar nombres. No, los dos. Sí, sí. Pero con Freddy, Cuquín, con Freddy era el que. De mostre en el paniagua. Una vaina que solamente de que Cuquín decía el nombre ya. Por eso se reían tanto ustedes de mimo. No, exactamente. Porque no era pronunciado. Pero a veces, mira. Porque hoy en día se quedan todos. Los comediantes dicen que no se pueden reír. Porque entonces eso le quita al público. No, no. Ay, Dios. ¿Y quién es que dice eso? Esa es la línea americana. Esa es el gusto. Oye, la línea americana que tú para hacer un chiste tienes que repetirlo 60 veces. Y he grabado. Y si dice una cosita que no le gusta. Esa es la única. Como Laney Show. Si no es lo mismo. O tú sueltas ahí mismo en el mismo momento. Además. Pero es algo más difícil. ¿Algún comedia de Estados Unidos es su preferido? ¿Le gusta? Si lo sigue, exacto. No, créanos. No. Precisamente, precisamente por eso. Ok. Pues son estilos muy diferentes. Hay mucho Laney Show. No, y que además son gente que tienen 10 libretitas atrás. Claro. Y un proter alante. Y otra cosa. Tienen un apuntador. Y a veces tú lo vas a vivir. Todo de control. Y qué opinión les merece esta... A todos los 10 se dicen aplausos y aplausos. Sí. ¿Qué opinión les merece a ustedes el stand-up comedy que está tan en boga? Y que es muy americano. Para mí, nosotros estamos haciendo stand-up hace muchos años. Sobre todo Freddy. Arrancó con eso. Porque Freddy hizo un show llamado Freddy Solo Freddy. Y era él solo. Y se pasaba 40 minutos con un tema. Y la gente de eso era, bueno, con lágrimas. Bueno, eso es increíble. Y eso, lo que pasa es que el término stand-up, no había tanta comunicación, no había tanta unión mundial como hay ahora. Lo que pasa en Chechenia, tú lo sabes a los dos minutos. La globalización. Exactamente. Pero qué opinión les merece el que se está haciendo hoy día y la boga que tiene. Oh, claro. Eso es increíble. Eso es muy difícil. ¿Ha visto el open mic cuando estaba aquí? El stand-up. El open mic cuando estaba aquí. Nosotros fuimos. Tú viniste y yo vine. Boruga, Nani, es más loable hacer reír a un pueblo que pasa vicisitudes, miserias, que pasa hambre. A un pueblo, tal vez, o a un lugar como Estados Unidos que se pueden reír, tal vez, de cualquier cosita más fácil porque tienen sus necesidades básicas resueltas. Pero no a todo el mundo. Estados Unidos tiene sus necesidades básicas resueltas. Claro. Hay un índice altísimo de pobreza en Estados Unidos, de miseria extrema. Mucho. Y lo que pasa es que el imperio no va a sacar su miseria en la publicidad. Los países pobres no tenemos ese control. Con necesidades. Es que nosotros, por ejemplo, los dominicanos, nos reímos de nosotros mismos. Y si tienen hambre, yo pasé un hambre, mira que me sonaba Marcela. Y el otro te dice, ¿cuánto no ha pasado nada? Una lombriz de Marcela. Una lombriz que le puso nombre. Pues sí. Le puso un nombre. La crió. La crió. Usted percibe mucha pobreza ahí en Orlando. Entonces, ¿usted percibe mucha pobreza en Orlando? No, porque en el área que nosotros vivimos no es por uno dársela. No, porque eso es rico. No es por uno dársela. Oye, no veo que echa vaina, ¿eh? No, no, no. O sea, no es por uno dársela. Pero uno tenemos un nivel de vida de otra manera. Pero hay muchos sitios. Mira, hay sitios donde tú pasas. Homeless. Homeless. No, homeless. Mucho homeless. Bueno, por el lado de nosotros no. Pero en Miami. Ah, pero en Miami. Por el lado de nosotros no. Cuidado conmigo. No, no. Porque no hay. O sea, no hay manera. Son avenidas muy grandes. No, específicamente en Miami. Nani sabe. Yo vivo en una especie de campo. Una comodidad nueva. Sí. Pero en las ciudades, en el centro, sí aparecen. Ajá. Sí. Nani, no te quiero dejar ir porque de verdad para mí tú eres... Bueno, yo no me voy. Una joya. Yo no me quiero decir. Tú eres una joya de las prendas, de la publicación de la República Dominicana. Y siento que mucho talento que pudiera estar haciendo humor en diferentes espacios ha tenido que refugiarse en la farándula y en la crítica. ¿Qué entiendes tú que está sucediendo? Que mucha gente que pudiera estar haciendo chistes y construyendo una carrera como la que tú tienes... Una gira, Nani y Yulayla. ...ha tenido que sentarse a destruir a otros para poder brillar. Ah, pero eso son deshidratas. No, porque... ¿Qué dice de eso? No, lo que pasa es que aquí es un desfile. Que la gente sigue ese desfile. ¿Y por qué? Pero que tienen que tener criterio propio para tú decir, no, a mí no me gusta eso. Pero eso es lo que está. Eso es lo que vende. Eso es lo que hay. El humor dominicano actual avanzó, evolucionó, se atrasó o sencillamente es otra cosa. Ahora. El actual. El que estamos haciendo ahora, el que estamos viendo, el humor de situaciones que da la televisión. Cuidado con la... Ese humor avanzó o se estancó. La televisión. Bueno, la televisión... Vamos a hablar de la televisión. Es una cosa. Sí. Y las redes son otra cosa. Porque, por ejemplo, es más cómodo tú sentarte en tu televisión, una pantalla gigante, y tú dale para atrás, dale para adelante, quita los anuncios, y tú ves a la hora que tú quieras, y tú lo ves si tú quieres. Y si no te gusta, eso es un montón. Sí, pero, por ejemplo, yo, para acomodar mejor la pregunta, ¿ha desaparecido los cuadros de comedia? Sí, eso sí. Eso sí. Todavía en el 5 hay... No, el 5 tiene un programa de humor. No, qué diferente. Y el 3, ¿eh? Sí, sí, el telemicro tiene programas de humor al mediodía. Ahora, por ejemplo, el show del mediodía no tiene un cuadro de comedia. De extremo a extremo no tiene un cuadro de comedia. Sí, han como quitado eso. Eso desapareció. Pero yo me estoy refiriendo a... Ya no hay cuadro de comedia. Sí, pero me estoy refiriendo a los programas... Tonight por la noche sí tiene uno. Pero yo me estoy refiriendo a los programas... Tonight por la noche sí tiene uno. A los programas de humor actual, que son los que quedan, porque ya no hay... No abunda el humor como un segmento, sino que hay programas de humor. Sí. Ese humor que se mantiene y que lo mantiene básicamente telemicro, ese humor... Miguel, dices... Boquepiano. Boquepiano, el show de la comedia. Ese humor al que ustedes se refieren, al que yo me estoy refiriendo, yo le pregunto, ¿ustedes entienden que evolucionó o que se estancó en lo que ustedes crearon? Yo diría que ni se estancó ni evolucionó. El humor está ahí porque la gente lo acepta y el público hay que darle lo que quiere. Sí, claro. Y si Eamu y Miguel tienen un rating altísimo. Eso tiene su público. Manejo boliviano. Manejo boliviano. Cada segmento tiene su público. Y cada segmento tiene su público. Exacto. Y si están ahí y están respaldados comercialmente, es porque tienen un rating. Es porque tienen un rating. Yo me refiero al rating, me refiero a la forma de hacer lo que hacen. Ah, no, pero yo no puedo ver de ahí ni nada ni tampoco, porque eso es el criterio propio. El show de ustedes ahora... Yo nunca he opinado del humor ajeno. Va a calentar. Eso está bien. Es una vaina de ellos. Manejo boliviano. Yo digo que el simple hecho de hacer reír en un país como este, hay que decir, óyeme, gracias. Porque el público es lleno de problemas. Cada cual tiene su gracia, cada cual tiene su público, cada cual, yo no, eh, tampoco de que, pero no es de que por diplomacia ni nada de eso, sino porque considero que cada cual tiene lo suyo. Exacto. Exacto. Yo no compito con nadie. Ahora, el show de ustedes ahora... Muy bien, Nani. ¿Qué trae? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un elemento novedoso? ¿Son historias de ustedes? ¿De una orejita? ¿De qué viene? ¿El chocito de ustedes? No, el humor que nosotros siempre hemos hecho. La vida es Miami, la diferencia entre Miami y aquí. No. Usted va al supermercado allá. No quiere dar el taller. 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 Eso es lo mismo. El bienvenicio raposo. Que casal parece hijo de bienvenicio. ¿Te parecería? Tú podrías ese personaje. Oye, mira, ahora. No, no, él es así. No, no, porque él siguió derecho. Él siguió derecho. Él cogió su humo, lo largo. Por la gente que se peinaba con saliva. Así mismo. A un tri de hablar con un dedo levantado. No me contradigas. Cuidado. Está casi llegando ahí. Está bueno. Es el católico. Yo voy a hacer una mini escuela. Ay. Sí, porque Plácida se quemó. Se quemaron unos exámenes. Ah, yo. Y el bienvenicio también. El bienvenicio. Se quemaron unos exámenes. Entonces, vamos a hacer una mini escuela. Qué chulo. Y como siempre, los felicito porque aparte de hacer un buen trabajo, se han también preocupado por hablar del tema de su fe y eso yo creo que es un mensaje importante también dentro de tantos ruidos. Qué bueno. Bueno, pues la boleta están en tics. Bueno, pues la boleta están en tics.do y en la boletería de escenario 360, lo esperamos el 14. Dense rápido. Lleven a la esposa, a la novia, a la ex. Y el que lleve la esposa y la novia, entra gratis. A la oficial. No se aceptan. Ese señor es cristiano. No oficiales. Sí, pero el que lleve la esposa y la novia, entra gratis. O tú tienes la tuya. No, no, yo tengo mi esposa. Esto es porque tú quieres que vayan con otra. No siembre la discordia, Ariel. Predíquele, predíquele. ¡Arrepiéntete! ¡Repréndelo! ¿Tú sabes que es un cuento que tenía? Oye, perdón. Milton Peláez escribió muchísimos años tras un tema que decía, todo lo que tengo se lo debo al señor. Se lo debo al señor. Todo lo que tengo se lo debo al señor. Al señor que me creó. Bueno, pues se metió en el país. Bien. En la época de Milton, cuando grababa. Y le tocó ir a Puerto Rico. Y estaba en una entrevista, en una emisora. Y pusieron el tema. Bueno, tú sabes que en Puerto Rico ha tenido la iglesia pentecostal de los boricuas. Gille Ávila. O de la línea Gille Ávila. Gille Ávila, sí. Y en los templos de Mita y todas esas religiones. Y entonces pusieron el tema. Y Milton está en una entrevista y llamó a una señora. Y dijo, ¡aló! Ponme ahí a hablar con el que escribió el tema ese, tú. Dice, sí, sí, aquí está el señor dominicano, Milton Peláez. Dice, ¿viste tú que escribiste esto? Sí. Dice, arrepiéntete, hijo de... La primera que lo dañó fue ella. Arrepiéntete, hijo de... Catorce de febrero. Catorce de febrero. Miércoles que viene, catorce de febrero. Un amor verdadero. Un amor verdadero. Dígase el chiste que más le guste ahí para despedir. El que más le guste. El chiste que más me gusta. Mira, eso es una... ¿Cuál era ese? Esa es una de las situaciones para un comediante más difícil que hay. Porque automáticamente tú dices, hazte un chiste que más te guste. Te cae un velo. Sí, sí, no, no. Y tú dices... Los chistes salen huyendo. Y ahora. No, porque son tantos que le gustan. Y tú dices, ¿y cuál? Sí. Entonces yo no creo que haya tiempo para eso. No, no. No, ya no tenemos que ir. Muchísimas gracias. Tengamos otro programa. Nani y Boruga. Nosotros regresamos en breve con el debate de los regidores. Gracias. Dos, tres. Dos. Tengamos otra vez. Gracias por ver el video.